Ella se volvió famosa, digámoslo así, durante la pandemia, ¿no? O sea, como que todo llegó a ella en estos momentos, porque prácticamente no hemos escuchado ninguna canción de ella, o no sé si la del 2019 era canción de ella. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén increíblemente hoy. Hoy vamos a disfrutar de la evolución de María Becerra. Vamos a ver, creo que empieza en el 2011, si no estoy mal este video, o puedo estar completamente mal, pero bueno, vamos a ver dónde empieza, así que vamos a ver qué tal es su evolución. Yo María Becerra la conocí, no les voy a mentir, en Miénteme junto a Tini, fue la primera vez que escuché. Yo no sabía quién era María Becerra, después de ahí quedé flechado, y vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va con esta evolución. No se olviden de darle a like, suscribirse si no están suscritos, es completamente gratis. Hola, mi nombre es María, tengo 12 años, sé cantar y bailar, desde muy chiquita canto. ¡Qué bella! Hice muchas muestras de canto con la profesora Irene Acero. Estos son mis perfiles. Estos son mis perfiles. Y ahora voy a cantar una canción que se llama ¡Qué bella! Hola, mi nombre es María, tengo 12 años, me encanta cantar y bailar, soy muy chiquita que canto. Hice muchas muestras con la profesora Irene Acero, me canto. Aprendo teatro, comedia musical y baile en la escuela de modelos Anamá Model. Entonces, estos son mis perfiles. Me encanta, porque el video es tan viejo que no se ve nada, ¿no? Me imagino que en ese tiempo el video estaba un poquitico mejor, pero... O sea, yo a 12 años, yo no era como que ¡Hola, soy Gustavo y voy a hacer esto y miren mi perfil y miren esta cosa y yo voy a... No, yo ya estaba en mi escuela de baile, pero yo no... No, yo no... No, es una locura cuando vemos Cómo algunos niños tienen ya esa chispa, tienen esa picardía de hacer lo que van a hacer cuando sean más grandes, ¿no? ¡Qué bien por ella! Me encanta, me encanta. Estos videos van a ser una reliquia en unos cuantos años. O sea, ya son una reliquia y se ven increíbles, no me imagino, en unos 20 años más. Cuando ya sea... A continuación voy a cantar una canción que se llama Amor Mío de Frecuencia C4. Es inútil, ya lo sé, no soy solo lo que ves, no me atrevo a decir nada, me confunde tu mirada, Soy así, y así muero, si no grito que te quiero, Cuánto siempre daría... Hola, me llamo María y voy a cantar They Don't Know About Us, The One Direction. They Don't Know About Us. People say we shouldn't be together We're too young to know about forever But I say they don't know what they're talk, talk, talking about Cause this love is only getting stronger So I don't wanna wait any longer I just wanna tell the world that you're mine, girl Oh, they don't know about the things we do They don't know about that I love you But I bet you if you're calling me you That we just be jealous of us Hello from the other side I feel so old, isn't it? I might not call a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done But when I call you never seems to be home Like fire and rain You can drive me insane But it can't... Qué loco Tan rápido que creció, ¿no? Lo otro que quería decir es Que cantaba en inglés, ¿no? Que, bueno, ya he escuchado algunas entrevistas He escuchado algunas cosas donde ella quería cantar Donde aprendió a cantar en inglés, ¿no? Algo así La verdad yo no lo tengo muy presente en estos momentos Pero Qué loco No sé, no sé Usualmente En Latinoamérica No escuchamos niños cantando en inglés No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Mariana Mariana Oh, my blood Don't you stop Oh, my blood Because something about you Makes me feel like a dangerous one Me encantaba esta canción Baby, you kill me like a... Uff, eso también Uff, eso también De Rihanna Es la mejor que tiene Me encanta esta canción No sé, no sé, no sé I know No sé, no sé 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 Pero le hatá No se me feel like, me Mejora muchísimo, ¿no? Qué loco que ella se volvió famosa, digámoslo así, durante la pandemia, ¿no? O sea, como que todo llegó a ella en estos momentos, porque prácticamente no hemos escuchado ninguna canción de ella, o no sé si la del 2019 era canción de ella, la verdad que no lo sé, pero qué locura, como en un año puedes... Pero quiere escuchar sus canciones Mi beso, quédate encantada, sabe que no fue un error lo de la noche pasada Sé que te encanta, date, de la noche sueña con mi tagger Solo yo te supe encender, me voy a atreverte La verdad que me gustó bastante este video, déjenme saber si quieren ver otro, porque creo que vio Trico ahí de la evolución musical, así que me imaginaré que tendrá más canciones de ella, porque este fue más como de su evolución, digamos, lo vocal, ¿no? Podríamos decir, que más que como las canciones van creciendo, porque a veces en los cantantes que ya llevan muchísimo más tiempo, se puede ver como cuando empezaron con esta canción y uno dice, esta canción sí es muy mala Y después crece y tú dices, wow, ¿cómo pueden hacer de esto a esto? Pero no, me gustó muchísimo, la verdad que es increíble ver su evolución Pero lo mejor fue ver la chiquitica, mi nombre es María y tengo 11 años y este es mi perfil Me encantó, es pedazo Así que bueno, espero que estén muy bien, no se olviden de darle un like, suscribirse si les gustó y nos vemos en el siguiente video No se olviden de comentar, chao